Quítame, quítame la vida mujer pero despacito Una carta llegó, mató mis ilusiones Mi madre me escribió y me hablaba de ti No lo puedo creer, tu actitud tan infame De desolosarme así y hoy ya no quiero vivir Quítame la vida, no la quiero De que sin irme, vivir solo y sin consuelo De que sirve, de que tenga una fortuna Si no tengo un gran amor, vivir como tu amor Y arriba León, mi señor Mujeres hermosas Qué bonito canta Y el rito de la chica Salud Quítame, quítame la vida, no la quiero De que sin irme, vivir solo y sin consuelo De que sirve, de que tenga una fortuna Si no tengo un gran amor, vivir como tu amor Como tu amor Como tu amor Gracias, gracias Gracias, gracias